A todos y a todas las asistentes, damos inicio a la onceava sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Conalá, que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, por lo que siendo las 9 horas con 11 minutos del día viernes 12 de agosto, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento del primer punto del orden del día, solicito a ese jefe técnico nombre lista de asistencia. Buenos días, como lo ordena la regidora presidenta, me permito nombrar la lista de asistencia de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Regidora Laura Liliana Oliá Frías. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. En su representación, en su momento sin corto. Regidora Verónica Isela Murillo. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Y la de la voz, regidora presidenta Arismendi. Regidora presidenta Marta Estela Arismendi Conbono. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de Código Muleval para sesionar, siendo las 9 horas con 12 minutos del día 12 de agosto del 2022. Agradeciendo nuevamente la asistencia de mis compañeras y compañeros regidores, así como los directores, jefes de área y nuestro invitado del gobierno del Estado. Gracias por su tiempo y por su apoyo y por favor solicito al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Doy lectura. Punto número 1. Lista de sesión. Punto número 2. Declaración de coro legal. Punto número 3. Lectura en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5. Participación del licenciado Gabriel Vázquez Suárez, coordinador ejecutivo del programa Jalisco Trabaja. Punto número 6. Asuntos varios. Punto número 7. Clasura y establecimiento de la próxima sesión. Gracias. Doy cuenta de la asistencia de la refuerza celia. Gracias. Gracias. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse, por favor. Presidenta, le informo que el orden del día se aprobó por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, es la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha del 20 de julio de 2022, mismo que se le fue retornado por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta fue mencionado, les fue previamente circulado por los medios digitales, les pregunto si tienen alguna consideración o si es de aprobarse. Siendo así, ¿no tienen alguna consideración? Les pregunto entonces si se aprueba el acta de la sesión anterior. Presidenta, le informo que el acta de la sesión anterior se aprueba por mayoría. Pasando al quinto punto del orden del día, que es referente a la participación del licenciado Gabriel Vázquez Suárez, coordinador ejecutivo del programa Jalisco Trabaja. Sí, compañeras y compañeros regidores, las semanas anteriores se les convocó a solicitud de la regidora Verónica a una reunión precisamente con el coordinador que nos acompaña, el licenciado Gabriel Vázquez, es el coordinador ejecutivo del programa Jalisco Trabaja, con el objetivo sobre todo pues verte los temas de coordinación entre el municipio y el gobierno del estado en cuestión de fomento laboral. Ese día, el viernes, que fue hace como una semana aproximadamente, pudieron acudir a ver de manera presencial la actividad que realiza el programa de Jalisco Trabaja en nuestro municipio. Estuvo presente la regidora Liliana y la regidora Verónica, pero, sin embargo, bueno, es importante, usted también, ¿verdad, director? Sí, pero, don director, es importante que podamos comunicar o compartir con los demás regidores integrantes de la comisión y los asistentes los trabajos y el fortalecimiento que podemos hacer, que me parece que es fundamental, junto con las ferias de empleo que, dicho sea el paso, se realizó esta semana, otra feria del empleo municipal, pues bueno, conjuntar estos esfuerzos para lograr que la población de nuestro municipio, pues acceda a programas importantes, que es una demanda fundamental de nuestros habitantes. Y sumar los esfuerzos, considero que viene a aportar, sin duda alguna, el programa y los esfuerzos que tenemos en el municipio. Entonces, sin más que decir, si no tienen alguna otra observación o participación, los regidores, pues le, no sé si guste comentar algo, regidora, por favor. Sin nada más comentarles que se generó el vínculo para que viniera el licenciado Gabriel y con la Dirección de Promoción Económica, se pudieran empatar ahí algunas actividades en cuanto a las vacantes que traen entre las dos áreas. Hay muchos más programas, no quiero dar detalles yo para que sea el licenciado Gabriel quien les platique y que les platique también lo que ya han estado trabajando a partir de ese día. Bueno, por licenciado, bienvenido nuevamente aquí a su casa, al Ayuntamiento de Tonalá. Bueno, también soy de Tonalá. Ah, excelente. Por eso me siento en casa. Muchas gracias. Pues agradecerles por la invitación, es un gusto estar aportando diferentes puntos que nosotros podríamos proporcionarles por medio de programas sociales que se encuentran con la Secretaría del Trabajo, que es el Gobierno del Estado, tener un buen vínculo con lo que viene siendo el Ayuntamiento Municipal. Yo soy coordinador ejecutivo del programa Jalisco Trabaja. Es un programa que se implementó por el tema que teníamos de la pandemia. A causa de la pandemia hubo mucho desempleo. Entonces, el gobernador y el secretario se dieron a la tarea en varias mesas de trabajo ver de qué manera podrían hacer la reactivación económica en el Estado. Desde luego, utilizaron la tecnología, diseñaron lo que viene siendo una plataforma en la cual podrán acceder, perdón, es www.jaliscotrabaja.com.mx. Esta plataforma es para los empleadores y buscadores de empleo. Los empleadores toman su registro con su correo electrónico, su contraseña, y ellos pueden acceder las 24 horas del día, los 365 días del año. Y pues es muy importante que nutran de información esta plataforma, porque tiene una inteligencia artificial. Nosotros como Secretaría del Trabajo vemos las vinculaciones que se están logrando con el municipio o con los municipios. Desde luego, verificamos qué actividades económicas se encuentran dentro de la plataforma, cuántas vacantes disponibles se encuentran para que los asesores laborales y los brigadistas tengan una asistencia personalizada y se logre una vinculación. Además, decirles que ahorita, a dos meses que llevamos de este arranque, tenemos más de 35 mil vacantes disponibles. Más de 1.098, ayer en la noche hice un corte, llevamos más de 1.098 empresas registradas en todo el Estado. Se está nutriendo la información. Hemos visitado ahorita un 35% de los 125 municipios del Estado. Y pues desde luego, poco a poco se le está dando difusión, se está replicando entre los mismos ayuntamientos. Y pues sí es importante en las áreas de promoción económica, en las regiones, hacer la difusión para que los empleadores de su municipio tengan la oportunidad de registrar las vacantes que ellos tengan disponibles y nosotros lograr ocupar esas vacantes disponibles. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros contamos con cuatro unidades móviles. Esas unidades móviles están visitando las diferentes colonias, los diferentes municipios. Además, contamos con unidades regionales. Contamos una unidad regional en Arandas, otra en Lagos de Moreno, una en Jamay, otra se encuentra en Alplan, una en Tlaquepaque y una en Tonala. La de Tlaquepaque fue la que también se le hizo la invitación el día que hubo la Feria de Empleo. También con ellos tenemos un gran número de personas que a su vez de las Ferias de Empleo se les está dando difusión al programa para que las mismas personas puedan ingresar a lo que viene siendo la plataforma. Comentarles que en la visita que tuvo el gobernador con el secretario en Estados Unidos, tuvieron una reunión con las personas que lo integran Google. Esas personas se les platicó el contenido del programa, el sentido de la plataforma y están muy interesados. Se les está pasando ahorita alguna información. Ellos quieren que seamos parte de Google para llevarlo a cabo. Pues digo, no nada más en el Estado, sino que en el país y pues en partes de otros países. Que se les haga esta difusión. Porque las Ferias de Empleo, pues digo, ponen ellos lo que viene siendo su módulo. Es muy pocas las personas que en realidad se registran. Nosotros tenemos algo adicional. ¿Qué es lo adicional? Que en cada uno de los municipios vamos a poner lo que viene siendo dos o tres brigadistas permanentes. Si el ayuntamiento no lo permite, un espacio para poner a estas personas, el gobierno del Estado, nosotros los podríamos apoyar a esas tres personas para que generen el recurso de la Secretaría del Trabajo y realicen la actividad en el municipio. Además, digo, contarles que todos los presidentes han estado muy interesados en esta plataforma. Se han logrado vinculaciones en el momento, como fue Gómez Parías. En Gómez Parías apenas estábamos tomando todos los registros, cuando ya estaba un grupo de personas interesadas. Y en un solo día, en cuatro horas, por lo mucho, logramos tener más de 62 vinculaciones. En los municipios, en Tonalá, les voy a pasar el dato, yo creo que hoy por la tarde, logramos tener ya alrededor de 36 vinculaciones el día de la Feria de Empleo, pero pues desde luego es una plataforma que quedan registradas las vacantes, una plataforma que quedan registrados los candidatos, y pues desde luego ahí es donde se hace la vinculación, hacen el match por medio de la plataforma. Ya no nosotros nos tenemos que estar instalando en cada uno de los módulos para lograr vincular, sino que las personas, a través de su cuenta, de su usuario, ellos podrán tomar su registro. Al tomar todo su registro, les va a arrojar su propio currículo MITAI. Hay muchas personas que no saben cómo llenar, cómo elaborar un currículo MITAI. La inteligencia artificial les ayuda con eso. Nosotros tenemos una asistencia personalizada, contamos con áreas, con coordinaciones regionales, contamos con unidades móviles para estar apoyando a todas las personas que no cuentan con un celular, que no cuentan con alguna computadora, con internet y demás. Nosotros nos hemos logrado comunicar con los vecinos para lograr llegar a una vinculación, porque la persona no sabe o no tiene conocimiento o no tiene las oportunidades para contar con las redes sociales. Digo, desde luego, en resumen, eso es el contenido del programa. Si tienen alguna duda, con todo gusto me pongo a sus órdenes. Agradecerles, me han hecho la invitación aquí en Tonalá en tres ocasiones. Nos ha ido muy bien, en la colonia Jalisco tuvimos más de 136 registros. Ahorita lo que sí veo importante es darle difusión con las empresas, para tener vacantes y saber cómo colaborar nosotros. Los candidatos, no se nos ha hecho difícil conseguirlos. En las ferias de empleo sí es algo complicado. En las ferias de empleo a veces se logran tener 16, 30, 60. Nosotros en cada unidad móvil tenemos de 200, 300, 400, dependiendo la población, dependiendo la zona que estamos visitando. Y pues desde luego, ponerme a sus órdenes, así como esta coordinación que llevo a cabo, también llevo otras coordinaciones que más adelante, con todo gusto, se les podría proporcionar aquí en el municipio para estar colaborando. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Director. Y con su permiso, requiadores, muy buenos días a todos, amigo. La verdad es que sí hemos trabajado, hay comunicación, hay comunicación con la facilidad que nos dio la regidora Verónica. Acudimos precisamente ya a Santa Paula, donde vimos que muchas hablan. Ahora sí como son las actividades de campo, ¿no? Y la verdad es que sí cuentan con esa unidad que les permite, ahora sí colocarse en cualquier lugar de difícil acceso, sobre todo para Tonalá. Y para los ciudadanos que no cuentan con internet, la verdad es que es una lucha constante la que tenemos que hacer en el tema de las nuevas tecnologías, porque si bien es cierto Tonalá, hay lugares, ahorita ya en 2022 no ni siquiera cuentan con internet, ¿no? Los invitamos a la feria, muchísimas gracias por estar presente. En la feria fueron 4,183 participantes. Estamos esperando los resultados de las empresas vinculadas que tenemos acá nosotros para poder ver el resultado de colocación, las comunicaciones que ya están trabajando a raíz de esa feria. Es importante mencionar que esa feria no le costó ningún peso, a los municipios se han hecho tres ferias sin ningún tipo de presupuesto, es decir, con lo que tenemos estamos trabajando. Bueno, otra cosa importante ahí con esa plataforma, Gabriel, que yo quería comentarte es el tema de la vinculación. Ahorita, ¿cómo le hacemos para no mandar a los buscadores de empleo a lugares desconocidos y asimismo inseguros? Acá nosotros en el municipio de Tonalá contamos con 125 empresas nuevas vinculadas a partir del 3 de octubre, pero sí cuidamos ese tema legal, ¿no? Es decir, si les pedimos todos los requisitos legales de cada una de las empresas, incluso vamos a visitarlas a los lugares físicos para percibir que sí sea cierto que sean los lugares que están establecidos y que sean las empresas puestas, ¿no? Eso por la atención y por el cuidado de los buscadores, ¿no? Ahí no sé cómo van a ver con la plataforma porque sí se registran muchas empresas, pero ¿cómo mandamos a los ciudadanos del municipio? a esos lugares sabiendo que es un lugar que ya se revisó y que cuenta con el tema legal. Ese es el proceso de vinculación que nosotros sí hacemos, igual no sé, pues, de si no sabes qué, en Tonalá ya tengo registradas 100 empresas y te podemos ayudar con esas vigilancias, esos procesos de recepción de documentos para que los ciudadanos del municipio puedan ir a lugares seguros, ¿no? Esto cuidando mucho la trata de personas y todo lo que es especial. Otra cosa muy importante que es el tema de los salarios bien remunerados. Hay empresas que han llegado también a vincularse, pero la verdad es que los salarios, o sea, la verdad son 3.400 mensuales, 1.500 mensuales. Sí cuidamos también esa parte porque lo que queremos es que los ciudadanos sí reciban esa calidad de salario, de ingreso, y aparte esa calidad de vida, ¿no? Porque al frente hay empresas donde han sido muy explotadas diferentes personas, los horarios son muy extensos, las prestaciones son nulas en diferentes ocasiones, entonces sí nos tenemos a fondo a verificar cuál es el tipo de salario, el tipo de puesto que se ofrece, cuáles son las prestaciones, cuáles son los bonos para el mundo. Tenemos que tener esto una base mayor y yo crecí ofrecerle al ciudadano con Anteca un lugar de trabajo que sea, aparte de seguro, que nos va a llevar el desastre a sus familias y sobre todo que tengan calidad de vida en los distintos lugares. No nos olvidemos también del tema de los futuros profesionistas y de los profesionales que están en el municipio, la verdad es que también hay empresas que no nos ofrecen las vacantes estrellas, así lo mencionan ellos, son vacantes que van arriba de los 20 mil pesos al mes, salen esos 30, 35, 45, dependiendo de las artículos en cambio de los buscadores de empleo, entonces hay que seguir también a las empresas en esas posiciones, porque de repente son posiciones muy escondidas, entonces hay que también buscar que las empresas nos ofren ese tipo de ayuda. El tema, eso ya se lo dejo a que en serio de los sitios también nosotros estamos trabajando con una plataforma, por ahí me comentabas que podríamos en un sitio registrarnos como usuarios ahí en tu plataforma para que las empresas buscaran a Tonalá y registraran las empresas de Tonalá, entonces eso sería muy padre llevar ese ínculo para también a Kigraniel, que nos ayudes a todos los registros de esos buscadores de empleos que nos puedas compartir para nosotros saber cuáles son y dónde están, qué necesitan y además en otros programas que de repente salen de diferentes posiciones y delicias que nos puedan compartir qué otros apoyos podemos bajarles a esos y así tener una base de datos compartida donde la podamos comparar y que a su vez también podamos crear algunos proyectos en beneficio de ese tipo de comunidad. Otra cosa, nosotros también habíamos diseñado el primer módulo, oíste que comentas que podemos instalar un módulo o que podamos hacer ese proyecto del módulo, yo se lo leo sobre la mesa, ya lo tenemos, ya está el prototipo, ya está cuadrado con las necesidades que se necesitan, si se necesita algo de recursos, pero yo creo que si el gobierno del Estado siempre puede mencionar 50, el gobierno de los 50 o tal vez con los empresarios, si hay una situación de los tres que hay, habiendo que lo viene y también le aportamos, pero es el tema de transparencia, nosotros necesitamos ese punto para que no nos veamos ahí un día. A través del pleno podemos hacer este convenio de colaboración y los puntos. Este primer módulo es igual como lo mencionaba, es ya prácticamente que los directores de recursos humanos o los directores de recursos humanos que son responsables de colocar a esas personas que no tienen las necas y una responsabilidad de colocación empresarial, semanalmente, oficialmente o mensualmente, ellos pueden cumplir con sus colocaciones que nosotros ganemos al colocar a la mayor parte de los caballeros de tierra del municipio así contribuir a la economía de manera directa, pero también cuidamos esa parte del intermódulo, sea un módulo fijo, se edifico por todas las actividades que de repente se presentan en la clase principal. Es un módulo ya muy diseñado por ahí les mando las notas para que lo puedan ver, no lo hemos mostrado por el tema que también es importante que es el primer módulo en el Estado de Jalisco, digo que no, dentro es al otro, es un módulo sustentable donde está equipado con computadoras, pantallas donde las empresas van a poder exponer sus spots, sus vacantes de manera directa a la historia de la empresa, porque no, y que nos puedan pedir un día o dos de horario de 9 a 6 de la tarde y sabes qué, el proceso puede entrar entre el módulo, aquí está tu módulo y así también es evitar el tema de los servidores públicos que de repente se nos complica y que estén todo el tiempo ahí o de repente no hay o si robó el solo o si robó, pero también podemos ahí poner personal a cargo donde nos capacitemos y sobre todo con la atención de los cadores y que ahí mismo ya salgan con un trabajo ya mismo moderador y que las empresas también pueden colocarlos, el sistema del currículum unitario está diseñado para que ahí lo armen, ahí lo hagan, ahí lo avisen, la empresa lo recepciona y bueno, yo creo que es una de las ideas que podemos hacer, que es el primer módulo y el tema de la plataforma nos podemos hay que ponerse de acuerdo para poder hacerlo y ya por último también ahí se va la propuesta de cada fin de año de cada de cada periodo de municipio que podamos nosotros premiar a la mejor empresa que tenga ese aporte que más genere en el municipio porque también es importante estar del otro lado y hay empresas que la verdad que nos han dado muchísimas vacantes, han colocado muchísimas personas en el municipio y ya les toca que el municipio la reconozca en un evento que hagamos pequeño o tal vez grande y que ahí participamos todos y se conoce todas esas empresas que están participando mucho en el municipio y ahí participamos muchas gracias bien pues si me permite de la duda de lo que nos manifestó lo que viene siendo el director ¿cómo nosotros verificamos que sea una empresa cierta o que sea un candidato cierto? primero los campos que deben de llenar los buscadores de empleo son obligatorios deben de poner su logo de la empresa deben de poner el contacto nosotros le damos el seguimiento de una asistencia personalizada nosotros vamos a las empresas verificamos se les da la capacitación se les explica el contenido del programa para su vez también saber las necesidades que tiene la empresa con los demás programas sociales que se cuenta con la Secretaría del Trabajo también ponernos a la orden con ellos y de una forma muy particular ver de qué manera los podemos ayudar en cambio decirles explicarles que en la plataforma realiza un filtrado de acuerdo a las necesidades de las vacantes que ellos tienen por eso es importante hay muchas empresas que ponen digo voy a dar un ejemplo especialista no sé mantenimiento de aviación pero si tú le pones especialista mecánico especialista de aviación especialista si tú nutres lo que viene siendo la plataforma te va a arrojar un filtrado enorme de candidatos posibles candidatos de los cuales puedan ocupar tu vacante así mismo como las empresas que tienen administrador de empresa bueno pues de una vez nutre lo que viene siendo administración de empresa jefe de proyecto o etcétera para que a su vez también desarroje lo que viene siendo un filtrado con las personas nosotros cuando abordamos a una de las personas es importante que se identifique si les pedimos una identificación oficial a través de esa identificación oficial nosotros capturamos todos los datos y después se le da un seguimiento si esa persona en 15 días perdón no ha logrado tener una vinculación nosotros los ayudamos con una asistencia personalizada para ver de qué manera podríamos ubicarlos en qué empresa de acuerdo al currículo vital que le arroja en la plataforma experiencias y demás porque muchas personas se precipitan en la plataforma y pues nada más ponen lo más básico entonces nosotros les damos una asesoría para que sea más completo y hacer lograr tener una vinculación laboral con lo de los módulos es el primer municipio que manifiesto pues el sentido que tiene o lo que queremos nosotros como secretaría darle en cada uno de los municipios que ustedes nos ayuden con el módulo que nos ayuden con el espacio y nosotros les ayudamos con las personas un ejemplo vemos la población que tiene el municipio de Tornalá nosotros les decimos si se les proporcionaría dos o tres personas que estén como enlaces esas personas ustedes como municipio las pueden poner sin ningún problema nosotros nos llevamos el registro los damos de alta como la plataforma Jalisco trabaja con el programa Jalisco trabaja y nosotros vamos a tener la vinculación con ellos desde luego empatar lo que tiene promoción económica con lo que tenemos con nosotros nosotros si nos gusta este pues participar en todos los sentidos con el servicio nacional de empleo con otras ferias de empleo que que pueden organizar los recursos humanos con los enjuntamientos municipales para nosotros es muy importante la reactivación económica sea nuestra plataforma o sea por parte de promoción económica o por parte de recursos humanos que desde luego a veces hacen ferias de empleo y pues si en cuanto tengas el método el modelo el diseño ya de lo que viene siendo el módulo pues ya vemos de que manera nosotros podríamos colaborar con ustedes si las cantidades que nosotros tenemos tanto como de empresas y buscadores de empleo aquí en el municipio o a los alrededores del municipio con todo gusto nosotros les pasamos la información a ustedes y pues desde luego me gustaría trabajar en conjunto para lograr tener una buena vinculación aquí en el municipio ¿sí? otro de los puntos ¿cuál era? perdón el tema de los salarios muy remunerados igual poder hablar con las empresas que tú es muy clara si puedes hacer ese esfuerzo para que se sean ¿cuál es la rotación? ahorita las empresas por los salarios no bien remunerados a veces una empresa le dice bueno yo te doy un bono porque no faltas en el mes o yo te doy un día por no faltar en el mes entonces es mucha la rotación las personas nada más están viendo donde les dan oportunidad o incluso hay vacantes en una empresa ponen su módulo y van los trabajadores ¿qué me ofreces? no pues ¿y tú qué me ofreces? ¿y tú qué me ofreces? y se van con el mejor postor entonces ¿qué es lo que les decimos a las empresas? pues que tengan montos bien remunerados que tengan sus buenas prestaciones de ley ¿por qué? porque pues eso ocasiona que ellos no tengan mano de obra entonces si se les ha hecho la invitación es algo que nosotros no podemos controlar con ellos decirles qué cantidades les tienen que pagar a ellos desde luego pues están contemplando lo que viene siendo el salario mínimo en adelante ¿no? el tema de los estudiantes personas con talento nosotros estamos o vamos a empezar a trabajar mejor dicho con las universidades para empezar a ubicar a las personas que están estudiando o los que ya fueron egresados para lograr vincularlos en un empleo se vienen varias empresas que estuvimos en unas meses de trabajo de Jalisco 2.0 y este uno de los puntos es que van a venir empresas con varios talentos entonces lo que buscan aquí en Jalisco es la mano de obra nosotros los vamos a estar buscando nosotros los vamos a estar apoyando con el tema de la mano de obra y desde luego más que nada reforzar lo que vienen siendo las empresas que se encuentran dentro del estado estamos también trabajando para empezar a colaborar con los gobernadores de otros estados para hacerles la invitación que vengan a Jalisco como pues desde luego estar visitando las empresas verificar las cantidades que ellos están ofreciendo a mí me ha tocado en la plataforma hay empresas que son bien remuneradas hay uno de marketing que les pagan de 25 a 35 mil pesos mensuales que es lo único que necesitan es que terminen bien el inglés al 100% hay otras que son de laboratorios pizza en laboratorios pizza tienen buenas prestaciones tienen buen salario los salarios de ellos son de 10 a 15 18 mil pesos entonces nosotros con la asistencia personalizada que tenemos logramos orientar a estas personas ya una vez que vemos la experiencia laboral y desde luego es muy pronta la vinculación que nosotros hacemos pero si es importante como les menciono decirles a las empresas que no traen bien la información sino que no podríamos ayudarles bien yo entro a la plataforma todos los muchachos que son asesores como pudieron ver traen una una tablet ellos están verificando tanto el salario tanto la ubicación que es lo que te queda más cerca de tu casa para que puedas ubicarte o tener una reinserción laboral en esa empresa hay mucha gente que de aquí de Conalá se va a trabajar a Tlajo Punco o se va a trabajar al Salto o se va a trabajar a Zapopan y todo es por falta de información a mí me ha tocado en muchísimas ocasiones tener participación o abordar a las personas y por falta de información a mí me ha tocado vincularlos a 10, 15, 20 minutos de sus casas entonces por eso como les comentaba digo esta plataforma tiene un modelo artificial que nosotros se le está dando seguimiento en la Secretaría del Trabajo y desde luego hemos logrado tener buen éxito con esta plataforma la pongo a sus órdenes desde luego a los ayuntamientos municipales como ya le había comentado al director les vamos a proporcionar un usuario su contraseña ustedes la ponen para verificar promoción económica cuántos vacantes han subido cuántas vinculaciones han logrado por medio del ayuntamiento y pues así hacer un ajuste por mes y dar un informe nutrido pues realmente agradezco primero reconocer siempre el trabajo que hace nuestro director en el municipio junto con todo su equipo que pues bueno desafortunadamente no tenemos mucho presupuesto asignado para algunas áreas y viene a fortalecer sin duda alguna este acercamiento que a través de la regidora Verónica nos hace con el gobierno del estado si se nota pues en este caso la inversión que se ha hecho el trabajo la organización la planeación para tener un área tan importante como se tiene en el programa Jalisco Trabaja y por supuesto que todo esto que se está platicando yo sé que en la práctica se puede llevar a cabo pero para dar un poco más de formalidad no sé qué piensen mis demás compañeros regidores y regidoras por realizar un convenio de colaboración en donde se especifique cuáles son las responsabilidades alcances y el tema en qué se va a colaborar en específico yo sí quisiera también preguntar y a la vez pues bueno si se puede también en el mismo convenio en el tema de la capacitación para el trabajo ¿qué podemos lograr para el municipio de Tonalá que pudieran entregarle capacitación en algunas áreas en específico para también fortalecerla a la dirección en este grupo de capacitación? anteriormente nosotros contábamos con un presupuesto federal y estatal que se trataba al uno más uno de lo cual nosotros teníamos lo que viene siendo la capacitación que es lo que hacía la Secretaría de Trabajo iba a las empresas capacitaba a los de nuevo ingreso durante un mes la Secretaría pagaba la capacitación entonces ya una vez que transcurre la capacitación pues las personas desde luego se incorporan a su fuente laboral pues ya es un gasto que ya no le genera tanto al empleador ¿por qué? porque muchos abortan la visión la visión ¿no? a los dos o tres días pues no me gustó entonces el darles de alta en el seguro social el darles de alta a lo mejor en el SAT si en dado caso no tuviera la documentación completa y el todavía darles una capacitación en la fuente laboral les costaba a veces de tres, cinco, siete mil pesos una sola persona entonces nosotros como Secretaría pues ya transcurre el mes pues es más seguro que la persona si se quede a trabajar en la fuente laboral hoy no tenemos el curso no se cuenta con lo que viene siendo la capacitación lo que están ofreciendo ahorita todas las empresas no ha habido una sola empresa que visite y que me diga que está con un grupo lleno de vacantes todas tienen carencia de mano de obra todas tienen vacantes disponibles todas me dicen Gabriel mándame a la gente yo los capacito ¿con qué experiencia? no le hacen yo los capacito entonces ahorita las empresas ellos mismos han tenido reunión por las cúpulas empresariales y demás y casi en todas ya están ofreciendo el tema de la capacitación ya la experiencia laboral de las personas pues ya no importa tanto lo que ellos quieren es cubrir sus vacantes bueno no sé si alguno señor agradecerle al señor Gabriel al gobierno del estado que esté aquí la invitación gracias presidenta regidora Vero por la vinculación este reconocer también el trabajo que viene haciendo a la dirección el director yo creo que planteo cosas muy interesantes del director en la mesa creo que algunas ya las respondió Gabriel el tema de la validación pues de las empresas es muy importante pero ahorita creo que lo comentabas al final Gabriel es el tema básico o sea no hay no se cubren las vacantes porque no hay las suficientes prestaciones ni los suficientes salarios atractivos para los buscadores y por eso andan rotando todos los trabajadores a mi si me parece interesante como además adicional al poder vincular al poder mejorar la vinculación el módulo y todo lo que tengamos que hacer como buscamos el plus para las empresas como estimulamos para que las empresas nos suelten también las plazas doradas o las especiales para que el municipio pueda fomentar que haya empresas que si suelten plazas mejores ya sabemos cuál es el camino de muchas de estas plazas que son a través de los directivos de las empresas o de los familiares o de algo pero cómo les podemos ofrecer nosotros como municipio un plus a cierto grupo de empresas para que nos suelten también plazas de otro nivel y que poder vincular a los ciudadanos del municipio a que accedan a plazas de mejor nivel creo que eso sería buscarle cómo le podríamos dar nosotros como municipio o como estrategia conjunta con el gobierno del estado un plus a las empresas un estímulo a las empresas para decir oye también suéltame plazas de otro nivel para que nuestros ciudadanos accedan a otros salarios y que no anden rotando porque digo ellos no llenan sus plazas laborales porque se inscriben aquí se inscriben en todos lados pero con la hora que llega el buscador y lo hemos vivido porque así llega y nos lo dice la gente es que hay decepción pues no a la hora que llegan y pues bueno lo que me prometieron no es cierto y el salario no es cierto y las prestaciones no es cierto algo y entonces ya se cambian de empresa y se van a otro lado inclusive lo vivimos aquí es mejor que ellos busquen mejor un empleo mucho más estable inclusive en el sector público aquí en los ayuntamientos o algo porque hay prestaciones porque hay seriedad porque hay muchas cosas pues estabilidad y muchas cosas inclusive a veces con un salario menor pero a la hora que llegan a las empresas pues las prestaciones no son las que querían los horarios son a lo mejor demasiado extensos son muchas cosas que desincentivan a la gente inclusive a asistir a las ferias del empleo pues no porque se piensa que asistir a las ferias del empleo es para ir a ver los empleos menos remunerados se cree se tiene esa creencia entonces nosotros creemos que si hay plazas buenas inclusive hay yo tengo compañeros que a lo mejor han dicho oye pues me hablaron del servicio de las dos empleos un amigo que hay unas plazas buenas ahorita que están ofreciendo y hay que acercarnos pero que no sea la excepción que a lo mejor como municipio tuviéramos una cartera de empresas que si tuvieran algún estímulo de parte del municipio para que nos pudieran ofrecer plazas de mejor nivel nosotros tenemos más de una mesa de trabajo todas las semanas con unas cúpulas empresariales viendo como tener mejor remuneración mejores oportunidades de las personas y desde luego ahorita que es lo que vamos a hacer con las empresas es que nos apoyen con sus servicios de privacidad y demás darle difusión desde luego mandarle la información a todos los ayuntamientos las empresas que tienen buenas vacantes con buena remuneración para que sea pronta la vinculación que se tiene es lo que les comentaba en realidad es a veces falta de información pero si nosotros como secretaria de trabajo les pasamos al ayuntamiento municipal el listado de las empresas y si ustedes están replicando pues desde luego vamos a ocupar de una manera pronta pues la inserción de la persona ¿no? de unas vacantes comentarles también de esta plataforma que es una plataforma que se pueden registrar micro medianas grandes empresas hemos logrado tener buenas vinculaciones cremerías costecerías lapalerías despachos de materiales algunos no están registrados nosotros nos acercamos para ayudarles no para inspeccionar para ayudarles a que se regularicen a apoyarlos nosotros como secretaria para que ellos puedan seguir teniendo su registro y para que ellos logren tener sus buenas vinculaciones si es importante darle difusión aquí en Tonalá digo yo soy de aquí seguido paso aquí ando aquí en zona centro y te encuentras con muchos locales se solicita empleada se solicita empleado entonces ellos podrían registrarse en la plataforma muchos de ellos están registrados están dados de alta y la plataforma pues digo la ciudadanía de aquí de Tonalá desde su casa podrá ver las vacantes ya no hay necesidad de llevar tu solicitud dar una vuelta en la plaza ver dónde es dónde solicitan vacantes la inteligencia artificial nos apoya en manifestar las edades las cantidades la experiencia y demás desde luego al momento que se hace la vinculación si la empresa está interesada en el candidato es como el Facebook le manda una solicitud no le aparece todo el currículo en Vitae sino acepta el aviso de privacidad de esta persona ambos entonces ya una vez que acepte el aviso de privacidad la empresa podrá verificar todo el currículo en Vitae si esta persona le interesa la vacante ahí es donde hace match y ya después nosotros le damos seguimiento al transcurrir 5 o 10 días le manda la Secretaría de Trabajo un correo al candidato y un correo a la empresa para ver si fue una vinculación concreta si hubo una buena inserción si no pues entonces se le vuelve a dar el seguimiento y demás pero sí desde luego estamos trabajando es algo muy importante nos explicamos por qué pues hay tanta rotación digo pues es muy sencillo pues por la remuneración que tienen las empresas por las prestaciones y demás ahorita ellos ya están ofreciendo la capacitación ya ellos algunos ya están pues más que nada se están compartiendo entre ellos los datos de ver de qué manera pueden subir aumentar un poco el salario qué prestaciones pueden generar cada una de las empresas y pues sí desde luego nosotros como secretaría estamos trabajando tanto por los empleadores cúpulas empresariales sindicatos ayuntamientos municipales pues para lograr que el estado tenga una buena iniciativa que el estado esté conformado por por un grupo o una una agrupación que esté de acuerdo pues tanto con las empresas y con las personas pues lograr tener la reactivación económica lo más pronto posible agradecer la visita del licenciado Gabriel su servidora tuvo la oportunidad de estar en esta tercera feria del empleo y vi la dinámica del licenciado que se acerca con las empresas para invitarlos a participar y integrarse en la plataforma que este creo que va a ser parte del trabajo que tengamos que hacer en este convenio de colaboración tratar de hacer este vínculo entre empleado y empresa para buscar las mejores opciones para los ciudadanos aquí todos los residuos recibimos casi al día alguien que está buscando empleos y que mejor que pudiéramos tener esta plataforma conocer cuáles son los espacios de oportunidad que se pueden dar créanme lo que toda la es gente noble es gente trabajadora es gente con esfuerzo que día a día se levanta temprano y se apuesta tarde y que están buscando las mejores oportunidades y saber que dar un empleo es dar una estabilidad para las familias conaltecas entonces felicito y aplaudo esta iniciativa como le dije el día de la de la visita que tuvimos aquí este sería bueno que acudieran a las a las plazas del municipio tener vínculo con los delegados que luego los delegados son los que reciben este contacto muy a día con los ciudadanos y que ellos puedan conocer en qué consiste la plataforma qué servicios están dando que ellos mismos puedan tener adentro de las delegaciones este este line para que ellos le puedan decir al ciudadano que llega el espacio donde pueden contactarse todos estos requisitos y que el mismo delegado sea sea la parte de enlace que pueda servirle al ciudadano porque ahorita hablábamos de tres personas dentro del municipio que tengan esa capacitación o esa capacidad de poder dar esta información pero este sería más abierto más cubriríamos una mayor cantidad de población a través de las delegaciones a través de este conocimiento y esta plataforma ellos puedan hacer también el enlace con los ciudadanos este y bueno en uno de las también de las personas que me tocó invitar en los módulos estaban los de SECATI que este que ellos hablaban de la capacitación que comentan la regidora y que esa capacitación pues también es autoempleo y el autoempleo pues es que también está generando algo para la sociedad el sería no sé si ellos vayan a ser parte formando parte de esta plataforma yo les comentaba que también en las delegaciones tenemos módulos o tenemos grupos de participación ciudadana que a los que se les han dado incomodados algunos edificios para tener actividades múltiples ahí en esos edificios y que podría ser un enlace también en esos espacios para que se capacite a las personas dentro de las comunidades y bueno y como este como último en la base de datos que este que se está que se va a compartir a mí sí me gustaría que las empresas que nosotros conocemos como la que le comenté este poderlas acercar vincular y que también tengan ese espacio de oportunidad porque también las empresas quieren crecer pero quieren crecer con un grupo de empleados que ayuden a fortalecer la empresa y luego no se vean vinculadas ahí en demanda tras demanda y colapsadas y eso es el paracaso de la empresa entonces este lo mejor que puede existir es que sea un trabajo bien remunerado con una estabilidad económica para el ciudadano y con una empresa en crecimiento y más si fuera dentro de nuestro municipio gracias el sentido de esta plataforma creamos un este creamos para que entrara la figura de enlaces municipales quienes pueden ser enlaces municipales pueden ser los regidores puede ser promoción económica pueden ser los delegados pueden ser algunos líderes alguna otra área que tenga el ayuntamiento nosotros les ayudamos en crear desde luego capacitar y crear su usuario les proporcionamos o que ellos nos proporcionen su correo electrónico y ellos modifiquen lo que viene siendo la contraseña la primera plana si necesitamos la contraseña para tomar su registro o si tenemos la capacitación con ellos pues desde luego yo invito a algunos brigadistas que me apoyen en tomar ahí a su vez el registro como fue la de la feria de empleo yo abordaba las empresas y les comentaba si ya estaban registrados en la plataforma los que no estaban registrados en ese momento te toma dos minutos en el registro en publicar cada una de las vacantes cinco minutos pero es ahí donde nosotros en las empresas hay muchas rotaciones y ya una vez que ellos elaboran toda la información de la vacante y llegan a ocupar esa vacante nada más le ponen desactivar tienen la rotación le ponen activar y la misma información va a seguir la vacante ¿por qué? porque las empresas es muy común que siempre sigan teniendo las mismas vacantes entonces para no estar tomando el registro cada vez que ellos quieran publicar esa vacante es activar y desactivar es muy sencillo el activar desactivar yo creo que se toma un minuto y ya nuevamente en tiempo real empezamos nosotros a verificar y desde luego en la plataforma sale reflejado y se llega a ocupar estuvimos en la en la feria de Tala apenas estábamos tomando el registro cuando nos llegó la notificación que ya estaban dos personas interesadas de esas dos se logró vincular una como sabemos nosotros la empresa lo logró muchísimas gracias ya viene una persona para acá ya tenía dos meses con esta vacante creo que cumple con todo lo necesario para esta vacante y demás entonces si con todo gusto nosotros podríamos apoyarles entregarles al perfil a los delegados a los regidores a promoción económica les voy a traer e incluso lo que viene siendo unos códigos QR para que ustedes en sus regidurías las personas que quieran tener un empleo proporcionarles pueden descargar el la aplicación del QR o pueden ingresar lo que viene siendo de la página si ellos tuvieran algún problema con la plataforma pueden hablar por teléfono a la unidad que nosotros tenemos en la Secretaría de Trabajo y ahí nosotros los podemos apoyar para que tengan su requerencia y hemos logrado tener la verdad muy buen éxito con esta plataforma es la primer plataforma que se tiene en todo el país a dos meses llevamos ya más de mil empresas registradas más de 35 mil vacantes disponibles ya hemos tenido cientos de vinculaciones y demás entonces pues más que nada que ustedes sean los portavoces de esta plataforma desde luego crearles el currículo y pues hacerles un corte yo con todo gusto me coordino con el director para estarle mandando el corte mensual para ver qué vinculaciones han logrado tener a través de su usuario qué empresas o la cantidad de empresas que han subido y las vacantes que han generado ustedes gracias gracias a la regidora están en la regidora el próximo martes tenemos el primer convenio con los ECATIS 97, 16 y 190 la instalación de la condición económica con ese tipo de trabajos con un tipo de metodología el próximo martes 12 y media a la推ción El presidente municipal, Fernando Chávez, ya firmó su convenio y ya pasó llegar y me pidió que se los entregara y lo formalizara con él, entonces están invitados. Otra cosa, en términos de opciones, y lo tengo que mencionar, Tonalá, por si no sabían, también tiene su propia plataforma de empleo, al igual que el gobierno del estado, solamente falta formalizarla, ya está un poco avanzada, esta es la plataforma de empleo Tonalá, lo pueden buscar en redes sociales, perdón, en los buscadores, como www.empleotonalá.com.mx, ahí ya la pueden escribir. Aquí lo importante sería cómo podemos empatar esas dos plataformas, cómo podemos empatarlas y ver también cómo podemos generar ese tipo de transformación y ese tipo de índice. Sí, igual, ¿por qué no lo habíamos mencionado? Esa plataforma está en trámites ya legales por el tema de los permisos de privacidad que ya se hablan, sobre todo por el tema del plagio, otro tipo de vehículos, y sobre todo el tema de los horas y que económico, solamente para poder estar en trámites, para que se pueda pagar y que se pueda llevar acá. Sí, claro, nosotros con el filtrado que hagamos del municipio, les proporcionamos a ustedes, las empresas, las vacantes, e incluso los candidatos, que ustedes nos pasan a nosotros, para lograr en cualquiera de las dos plataformas una ventilación. Bueno, agradecer nada más la visita del licenciado Gabriel, pues agradecerte el apoyo, que sin duda vendrá a fortalecer el trabajo tan visible que han estado realizando desde la Dirección de Revolución Económica. Me da gusto que en Tonalá podamos contar con una plataforma sobre todo validada. Hace días platicábamos con una asociación que se llama Fin del Esclavitud, creo que estuvo el regidor Juan Carlos, y ellos nos mencionaban que el principal motivo de la trata de personas eran las plataformas que no están validadas, ellos hacían uso de eso, y en Tonalá estamos en números rojos con eso lamentablemente. Entonces, qué gusto que podamos tener, contar con esas plataformas, porque creo que con seguras, porque creo que con eso, aparte de ofrecer una buena oportunidad laboral, pues vendremos también a disminuir la problemática de trata que tenemos en el municipio. Es lamentable los números que tenemos en esta problemática en Tonalá, entonces pues agradecerles por todo el apoyo, y pues ponernos a la orden también para trabajar en equipo. Gracias, es cuanto a usted. Sí, como les comentaba, el gobernador y el secretario tuvieron infinidad de mesas de trabajo, de reuniones, también se nos hacía la invitación a nosotros, ahorita es un programa nuevo que estamos a prueba y error, estamos modificando la plataforma, apenas se creó lo que viene siendo los enlaces, ¿por qué? Porque las cámaras, las cúpulas empresariales, sí nos pedían ellos mismos tomar el registro de las vacantes de sus empresas. Entonces, pues se tenían que registrar ellos como empresas, y la vacante obviamente salía de parte de la cúpula empresarial. Entonces, ahora que tenemos estas figuras de aldeados y usuarios, podremos nosotros subir, ustedes como regidoras, si tienen algún comercio o si tienen algunas amistades, pues desde luego en la reunión donde se encuentren pueden registrar a las personas, o en los enlaces, ¿cuál es la finalidad? Pues en las reuniones familiares o no familiares, que a veces que el amigo no tiene trabajo, que la tía, etc. Mediante tu móvil podrás registrarlo y podrás vincularlo sin ningún problema. Esta plataforma está diseñada para que cada quien nutra su propia información, si se le da una validez en la Secretaría de Trabajo, o si tenemos una persona con una amplia experiencia, verificando que sean reales, tanto como empresas, tanto como los candidatos, y desde luego los campos que deben de llenar, pues desde luego son obligatorios. Gracias. Ya nada más por último, Gabriel, pedirte tu apoyo para si pones en la mesa lo del convenio que comentaba la regidora con la Secretaría, para que en una siguiente misión de ayuntamiento ya pueda subir como la comisión el punto de la celebración de este convenio. Y otra cosa, yo creo que sí insisto mucho en el tema de las redes sociales, creo que en áreas como la de director, sí es bien importante tener una red social, porque yo estaba viendo ahora con lo de esta feria, en la publicación que hizo el gobierno de Antónala, mucha gente le publicó, ¿cuántos días va a estar? ¿Por qué no se le dio difusión? Yo sí vi que habían publicado, pero entre todo lo que se comparte, pues se va bajando, se va bajando, entonces no hay manera de mantener esa difusión, creo que hubo periponeo, sí me tocó escuchar, de alguna manera u otra se apoyó en la difusión, pero no hay como que tengan a lo mejor su red social de la dirección para que estén difundiendo, yo creo que sí. A ver de qué manera lo pudiéramos. Me parece que es algo institucional que ningún área puede publicar por ella sola, si no es a través de comunicación social. Sí, 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 lo entiendo perfecto, pero creo que en áreas como esa sí sería muy importante. ¿No hay un link directo en la página oficial del ayuntamiento que abra tu empleo, don Alá? No, de hecho, me abrieron la propuesta, hay que ponerlo a trabajar en eso, ¿no? Se hizo que se hiciera un pie de pátina o un icono donde, al momento de que ingresen a la página del gobierno, pudiera estar ahí el tema del empleo, porque les pudieran dar clic y empezar a buscar todo lo que tenemos aquí más. Justamente las ferias de empleo, a veces por falta de información, de difusión, etc., las ferias de empleo son de uno, dos o tres días. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que día y chiste una feria de empleo por municipio, con los módulos que la gente sepa dónde acudir, y desde luego todos los días nosotros poder estar vinculando. Entonces, la verdad, muy buen trabajo por parte del ayuntamiento de Don Alá, por parte de la dirección, con este módulo. En cuanto lo tengan, háganlo saber para ver de qué manera podríamos apoyarle con las personas. Sí, va a ser muy fácil. La verdad, cuando le digan a esta persona a ser aquí, no hay un módulo, ¿no? Hay un módulo de que encuentran, se va a hacer. Lo que sí es cierto es que el trabajo hay. Ahora sí queda más. Entonces, tenemos alrededor de 4.500 vacantes actuales en la dirección de la medición. Y salarios que van de los 4.000 hasta los 5.000 pesos. Dependiendo de las necesidades de cada uno, pero no hay que ir. Si hay trabajos muy remunerados, de verdad, hay muy bien remunerados. Lo que pasa es eso, que a veces las personas ven que es feria de empleo, pagan 1.000 pesos, pagan 1.000 pesos, pagan 2.000 pesos y fracciones. Entonces, falta de información, por eso es importante más adelante realizar un filtrado, verificar cuáles son las más remuneradas para que el ayuntamiento municipal de Tonalá haga la publicación y le llame la atención a las personas que están haciendo. Si no, no vamos a hacer. Si está en el flujo, ¿no? Dar el flujo. Dar el flujo, ¿no? Dar el flujo, que va a ser seguro, de que va a haber buenas plazas, de que no. Y yo, perdón, no voy a la palabra, me siento. Hablaba, por ejemplo, la arquidora Celia, del tema de los juicios laborales, de muchas otras cosas. Que creo que las empresas, a veces, ahí sería el estímulo que podríamos darle a las empresas. Digo, lo que sea municipal, para el tema de regularización de sus licencias o algo, pues nos podemos ayudar nosotros aquí en el municipio. Pero, a lo mejor, las empresas no son nomás del municipio de Tonalá, pero además tienen, a lo mejor, problemas con regulatorios, con el gobierno del Estado, con demandas laborales, o algo que ahí podría estar el flujo, el estímulo para las empresas, para decir, oye, te asesoramos para que resuelvas tu conflicto que tienes ahí de demandas o algo, pero ofrecernos también de los empleos bien remunerados que tienes, pues, ¿no? Como un intercambio, pues, ¿no? Y poder también ofrecerle mejores plazas a la gente. Me interesa mucho. Nosotros estuvimos en una feria, en una expo, perdón, que se llama Tanilán. Nosotros ahí nos fue muy bien. Tuvimos 1,058 registros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando en conjunto con ellos para hacer una actividad. A la gente le gustan los retos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? De las mejores remuneradas, vamos a abrir convocatorias y las primeras 2, 3 personas que cumplan con lo que está solicitando la empresa son unas con las que se quedan. De verdad, en Tanilán, con nosotros, las vacantes que teníamos mejores remuneradas, estamos viviendo, había 25, 30, 70 personas interesadas en una sola vacante. Entonces, eso es lo que nosotros queremos implementar. A las personas les gustan los retos, les gusta darle un poco de sentido. No nada más decir, pues, es una feria de empleo, ven, registra, ven. Hay que ver de qué manera podemos trabajar. Desde luego, la Secretaría de Trabajo ahorita no ha parado. Es un programa que ha tenido muy buen resultado. Y, pues, es un programa que debemos de estar en todo, ¿no? O sea, ahorita tenemos los avisos de privacidad, hay que estarlos cuidando, hay que estar trabajando con cúculas empresariales, lo que sea. Digo, se tiene en el próximo año contemplado un presupuesto mayor. Esta vez fue un presupuesto de 3 millones y medio. El próximo se están solicitando casi los 8 o 10 millones. Porque, la verdad, ha logrado tener muy buen éxito lo que viene siendo la plataforma, el programa. Y, pues, digo, igual, ponerme a la orden, como siempre. Ahorita que termine lo que viene siendo la sesión, les comparto mi número de teléfono. Y, pues, desde luego, apoyarlos en el gobierno que quieran. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno que quiero destacar? Pues, bueno, a nombre de la comisión, les comparto que realizaremos, si tiene de bien también el gobierno del Estado, realizar este convenio, con todo nutrido, por supuesto, de todos los comentarios e ideas que aquí... La felicidad, sobre todo, nuevamente, con el gobierno del Estado, con la regidora, con este vínculo y con todos ustedes, con las direcciones, con los asistentes, porque sé que vamos a lograr apoyar a muchos más buscadores de empleo en nuestro municipio. Y eso, lógicamente, derunda en que hay más impulso a la economía dentro del municipio. Entonces, si no se trata más, damos por concluido este asunto. Y le pido, por favor, al secretario técnico de continuidad al orden del día. Como la doctora, la regidora presidenta, pasando al texto junto al orden del día, que hace referente a asuntos varios. No sé si alguien tenga algún asunto varios que tratar. Gracias, señora presidenta. Y una parte fue porque, desafortunadamente, el municipio no hizo esa vinculación y ese acercamiento con FONAR. Entonces, se quedaron los artesanos con toda la pandemia sin apoyo de parte del gobierno federal. Gracias a este encuentro de su servidora y colaboración con FONAR, logramos que FONAR nos volteara a ver y se van a lanzar reglas de operación para apoyar al municipio donde se comprometieron ya, en donde se apoyarían de forma económica a los artesanos que estén registrados. Estamos en esta actualización y pidiéndole nuevamente el padrón de artesanos actualizado de nuestro director de la Casa del Artesano. Pero es para la promoción de sus propias artesanías, para la producción de sus artesanías, para el mojamiento de sus talleres y sus hornos. Y algo muy importante que surgió de esta plática, la vinculación con otros municipios, que ya en este caso su servidora se acercó un poco con el municipio de Tlaquepaque, para hacer un corredor del barro. Y en este corredor del barro se hace la difusión de tres municipios, junto con el apoyo económico, que me parece que viene, si lo hacemos, que somos dos municipios importantes, al menos en zona metropolitana, en cuestión de la cerámica y del barro, en el tema de las artesanías, pues nos viene a fortalecer, nada más ir a cuestión de buscar un tercer municipio para hacer esta colaboración y que se bajen los recursos necesarios para el programa El Corredor del Barro. Los artesanos, lo que mencioné, de los apoyos que tuvieran para sus talleres, para la producción de sus artesanías, van hasta los 15 mil pesos, que se me hace importantísimo, y que les vendría a ayudar muchísimo en el mejoramiento de sus talleres, los hornos, que también fue algo que tratamos con FONAR, y que va a haber apoyo, a lo mejor no para los 500 que tenemos registrados, pero sí en las próximas reuniones realizaré unas mesas de trabajo invitando a algunas uniones de artesanos a la Casa de Artesanos, porque sí requieren, en este caso, que podamos apoyarlos en la realización de un proyecto. No nada más es que se registren en una convocatoria, que tenemos que ver la regla de operación, pero, sino más bien que también nosotros, como municipio, a través de estas mesas de trabajo de la Casa del Artesano, podamos apoyarles a realizar como a cada artesano, porque lo recibe de manera directa el artesano, no viene a través como el municipio y el municipio entrega al artesano. Ya vendría de forma entregada, directa, aquellos que participen, pero, como les menciono, a través de este proyecto, que cada uno debe realizar, y que, por supuesto, en este caso, pues nos ponemos en empatía y en apoyo con ellos para realizar. Entonces, sí quería dar cuenta de esto, de los resultados de esta visita, y, pues bueno, empezar a presentar estos proyectos por artesanos, a difundirlo, ver cómo podemos difundirlo entre nosotros, como regidores y las áreas, y, pues que el próximo año ya tengan etiquetado su recurso cada uno de los artesanos que hayan participado. De mi parte sería todo. No sé si tuvieran, entonces, ustedes alguna duda o alguna pregunta. Presidenta, el informe que no existe alguno de los otros puntos varios que tratar. Bien, para dar cumplimiento al séptimo y último orden del día, establecido en la propia orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión, de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 10 horas con 16 minutos de este día 12 de agosto del 2022. Muchísimas gracias. Gracias.